El director de la Oficina de Atención al Migrante nos informa sobre los trámites que se realizan, entre ellos el trámite y costo de pasaportes mexicanos. Gran rifa a beneficio de los trabajos de restauración de la parroquia del Señor de la Salud. Aún cuando el IME Distrito Cero de Puro Ándiro se irá, podrás tramitar tu provincial de elector a Quim Puro Ándiro. Y esta nueva venta, árboles y artículos marideños. Este año cierra festejo con motivo del próximo día del cartero. ¿Qué tal viene esta información? El martes 8 de noviembre, parte de los semanas que tenemos, como siempre, en la materia informativa, a través de la voz e imagen de Puro Ándiro, Canal 2, aquí en YouTube. Y toda la información que ve, la noticiero está en vivo en su momento, llevada por Foto Universal en el Face Canal 2 Puro Ándiro. Damos inicio a la información. Hoy platicamos, entrevistamos al director de la Oficina de Atención al Migrante, dependiente de la Presidencia Municipal, Ingeniero Martínez. Nos comenta sobre los trabajos que realizan, entre ellos, el programa Reencuentro, que antes era Paloma Mensajeras. Le preguntamos sobre el trámite del pasaporte. Él nos comenta. Bueno, mira, Raya, ahorita, pues, lamentablemente, para la OME Puro Ándiro, que es la oficina que se encuentra en Ana María Gallaga 99, ahorita no se ha firmado el convenio de apertura con relaciones exteriores, y estamos esperando esa firma. Entonces, ahorita, por el trabajo del programa Reencuentro Familiar, estoy usando el personal que está en esa oficina para que me eche la mano en este programa, porque es muy importante tener todo el papeleo de las personas adultas que califican al programa de Refami, para tenerlas al 100 y poderlas mandar. De hecho, esta misma semana se van a mandar los expedientes a la Secretaría del Migrante en el Estado de Michoacán. Sí, entonces, por el momento, tenemos, este, te comento, pues, tomé al personal que nos apoyan ahí para que darle agilidad al programa de Refami y ser de los primeros municipios en ser tomados en cuenta en el programa. ¿En qué programa Refami? Anteriormente, Paloma Mensajeras, ¿qué respuesta tuvo? ¿Cuánta gente busca ir a Estados Unidos? Bueno, mira, ahorita tengo, sí, siete grupos de 23 personas, estamos hablando de más de 150 personas, entonces, este, sí hay mucha demanda, lo que pasa es que también no tienen el pasaporte, las citas de pasaporte están retiradas, lástima, pues, que no se firmó convenio antes, o no nos han firmado el convenio de apertura en la OME para poderla tener aquí ya nosotros, pero, este, te digo, ahorita hay más personas interesadas, entonces, ya en un segundo bloque, y conforme yo vaya teniendo entre 20 y 25 personas, voy a irlos metiendo también, ya no esperarme a tener dos, tres o cuatro grupos de 25, sino en cuanto tenga un grupo de 25, luego, luego lo voy a meter al programa Refami también. ¿Y por otra parte, qué nos puede comentar sobre los pasaportes, cómo se puede comentar un pasaporte, se puede hacer aquí, ustedes pueden dar asesoría. Mira, en la Oficina de Atención al Migrante, que es ahorita donde estamos todos, laborando, ahí la Oficina de Atención al Migrante, se da el apoyo para agendar la cita de pasaporte mexicano, en alguna otra oficina de enlace, puede ser Moroleón, Sacapo, La Piedad, Yuriria, Pénjamo, y, o a una otra delegación, y, pues, depende de la disponibilidad que, que haya en esas oficinas. Con mucho gusto los apoyamos, pero sí les pedimos que lleven su teléfono con saldo, porque lamentablemente nosotros, todos los que colaboramos ahí, ya tenemos bloqueados nuestros números, y el de las oficinas también, debido a que hicimos muchas citas, y nos bloquearon. Por eso, o, les solicitamos que lleguen, si es primera vez, con su CUR, y su teléfono con saldo, para poderles apoyar desde su teléfono, ¿verdad? Si es renovación, pues el pasaporte y su teléfono. Como volvemos, nosotros no podemos ya utilizar nuestros teléfonos, pero con mucho gusto les apoyamos en realizar las citas para renovar o sacar sus pasaportes de primera vez en la oficina que haya disponibilidad. ¿Y que ellos tienen que hacer un pago hasta que ya en las oficinas les autodicen? No, no, hay que recordar que el pago se hace la cita, y en el mismo correo que nosotros facilitamos, nos mandan la confirmación de cita, el formato de pago, y un formato de información que hay que llenar. Estos pagos ya vienen prellenados con la dirección, perdón, con los datos que ya previamente dimos, ya solamente se pone por cuántos años quiere de vigencia, y el costo. Por ejemplo, ahorita por tres años cuesta $1,470, por seis años $2,000 y por diez años $3,505. Recordemos que estos precios aumentan en el primer día de cada año nuevo, va a obtener un aumento significativo, normalmente va de $100 a $300 pesos, ahorita los desconozco. Pero, por ejemplo, si la cita le cae en diciembre o lo que resta de noviembre, esos son los costos. Ya si la cita le cae, no sé, del 2 de enero en adelante, ya ahí sí va a variar un poquito el precio. ¿En qué palmarre? ¿Cuál es la gente, la oficina donde se encuentran los salarios de atención? Mira, la oficina de atención al migrante se encuentra en la avenida Independencia 174, interior 5, ahí donde es la biblioteca, o donde mucha gente conoce que era el cine, ¿sí? De foto universal, tres locales más hacia abajo. Esa oficina tiene un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los trámites que ahí se llevan, pues ya sabemos, son cita a pasaporte, atención para traducción de español e inglés, inglés-español, citas para pasaporte americano también, y también para asesoría en cuestión de visas de turista, el programa Refami, y pues lo que se ofrezca, ah, incluso también asesoría para el beneficio federal de Estados Unidos o el seguro americano. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente, pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más, Torre Médica Hospital Purándiro. Bien, no se lo olvide, son los servicios, todos los servicios son totalmente gratuitos, la oficina se encuentra allá abajito de foto universal para que acuda, hay otras oficinas en plan de decoro, estas son totalmente gratuitos los trámites. Continuando con la información para todos ustedes, ayer visitábamos el templo expiatorio, vemos imágenes en vez de ayer donde se dan efectos trabajos de restauración del mismo por parte de un comité de reconstrucción del templo expiatorio, trabajos importantes que encabeza el señor cura chicano, pues también la parroquia del señor de salud hace tiempo se le dicen trabajos pero se invita a apoyar a través de una ripa que solamente cuesta 100 pesos. Bien amigos, seguimos en transmisiones en vivo, como siempre te dirás por foto universal, como puede apreciar nos encontramos aquí afuera de la parroquia del señor de la salud, nuestro máximo templo aquí en el municipio de Purándiro o aquí en nuestra cabecera municipal donde pues comentarles y también apoyar desde luego a los trabajos de la parroquia del señor de salud encabeza el señor cura chicano como sabes hay una gran ripa a beneficio de las obras de la parroquia del señor de la salud o restauración que lo he comentado ayer como parte del templo expiatorio de su llegada del señor cura chicano se ha visto el cambio en todos los aspectos de nuestra parroquia todo para bien así que puede usted apoyar podemos apoyar para que nuestro templo de Cristo milagroso siga conservándose y se mejore en sus condiciones gran ripa te comentaba beneficio de la restauración tiene un costo solamente de 100 pesitos el boleto y el primer premio es este auto que vemos para que se anime segundo premio una itálica DC 150 tercer premio pantalla Samsung de 50 cuarto premio una pantalla JBS de 24 quinto premio un horno de microondas y sexto premio una licuadora son los premios que se puede llevar por solamente 100 pesitos para que sigan los trabajos de restauración de la parroquia del señor de la salud para que usted se anime y apoye esos trabajos tan importantes empezamos a pasar un poquito a la parroquia para que vea que los trabajos siguen adelante recordemos que por muchos años nuestra parroquia pues se vio deteriorada de la parte exterior las puertas el interior de la misma las bóvedas y que bueno que con la llegada del señor cura y el apoyo de los grupos iglesiales y la ciudadanía pues está trabajando en ello aquí la puerta usted puede apreciar la puerta todavía pues se encuentra no en las condiciones adecuadas pero todo va va por pasos todo a su tiempo para realizar los trabajos de restauración de la misma estamos previo a que inician las reservaciones carísticas por eso entramos aquí vemos los trabajos que se realizan en esta parroquia que se dejaba ver por mucho tiempo la humedad vemos aquí donde se encuentra San Miguel Arcángel hace unos un mes yo creo visitamos y estaban trabajando en esta área ya se ve totalmente restaurada la pintura y todos los arreglos ya totalmente restaurados y siguen los trabajos ya en la parte de arriba de la bóveda también ya se realizaron y a lo que son los candiles también hace mucho se les dio limpieza a los candiles y aquí se aprecian los trabajos que siguen en esta otra área de la parroquia del señor de la salud es que usted tiene la oportunidad de apoyar adquiriendo un boleto de 100 pesos se puede ser ganador de un carro una moto unas pantallas un horno o la licuadora lo más importante es unirse a la parroquia a este grupo que encabeza esos trabajos por el señor cura podemos apreciar hasta arriba como siguen dando mantenimiento restaurando la bóveda que en mucho tiempo inclusive llevaba a ver filtración de agua así pueden ver los trabajos no se olvide no se tiene la oportunidad de cooperar vemos aquí como ya están restaurando como se encuentra allí y siguen trabajando dejando en las condiciones como debe quedar un templo dedicado a la oración nuestro templo al patrón de puro ándero al señor de la salud y aquí es luego queremos crear la imagen de nuestro cristo milagroso el señor de la salud bendiciones a todos los que nos siguen en nuestras transmisiones día a día de ganando la voz e imagen de puro ándero que siga pasando la imagen de la salud y la imagen de la salud guarda esos momentos especiales con foto universal foto universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video cámaras digitales imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones contamos con todo lo que necesitas foto universal calidad digital y tecnología a tu alcance visítanos estamos en calle vialonjín esquina independencia en el centro de puro ándero cubrimos cualquier evento social en puro ándero y toda la región foto universal calidad digital a tu alcance ahí está pues para que usted tenga la oportunidad por lo haga más que nada para apoyar con 100 pesos a toda esta rifa si le gana automóvil o lo que sea pues que bueno que gran suerte pero de otra forma pues apoya para que se restaure ese templo a paro que el señor de salud que tantos años todo abandonado así como las campanas y tantas cosas que el señor cura chicano y su equipo de trabajo están rescatando bien en más de la información en estos días nos preguntamos a mucha gente que iba a pasar con la credencial de lector ya que se ocurriera el rumor de que el pin de la junta seguro es un cabecera en puro ándiro en la que ya tuvieron sesión ya no estará en nuestro distrito pues no ya no estará pero una noticia muy importante que si se seguirá tramitando la credencial de lector aquí en puro ándiro nuevamente canal 2 la voz imagen de puro ándiro presente en información en un momento traída por foto universal calidad digital a tu alcance como puedes apreciar nos encontramos en la esquina de la calle Carranza Adolfo López Mateos donde se encuentra las ofrendas del INE Instituto Nacional Electoral 02 cabecera en puro ándiro y el módulo de registro federal de lectores donde se tramita la credencial de lector el objetivo de estar aquí para que nos informe el ingeniero Chávez Olenday vocal de registro acerca del trámite para la credencial de lector y algo muy importante la duda que existe ante lo que se mantiene que puro ándiro ya no será cabecera de distrito ya no seremos distrito electoral a nivel federal lo cual pues perderíamos también una representación como diputado de puro ándiro de este distrito allá en México vamos a ver como se encuentra la credencial de lector ya que mucha gente tiene duda en que al abrirse el INE el distrito de los 2 de puro ándiro va a desaparecer donde se tramitará la credencial de lector que pasará con la misma vamos a entrar aquí mientras está la gente esperando ser atendida también ya se encuentra aquí el ingeniero Venancio aquí nos va a dar la información vemos aquí el modo de registro federal de lectores agradecemos al ingeniero quien es el vocal de la ciudad de lectores ingeniero pues yo lo he comentado a la gente hay dudas si era la posible desaparición del distrito 02 con cabecera en puro ándiro hay dudas si va a seguir tramitándose la credencial de lector aquí en puro ándiro como se encuentra el momento si bueno el módulo continuará elaborando esto pues el posible cambio se dé el próximo año pero el módulo el módulo continuará aquí en la ciudad prestando el servicio a toda la ciudadanía no no se puede retirar un módulo de la noche a la mañana no se puede retirar un módulo de la noche a la mañana entonces el módulo se irá brindando atención a la ciudadanía realizando todos los trámites que sean necesarios como ahorita estamos brindando la atención para todos aquellos ciudadanos que requieran tramitar o actualizar su credencial para votar ¿qué requisitos deben cubrir si son nuevos los jóvenes? si bueno los jóvenes que van cumpliendo la mayoría deben de traer su acta de nacimiento original su recibo de la luz que es lo que más normalmente trae la ciudadanía recibo de la luz actualizado y original y también una identificación con fotografía la identificación con fotografía puede ser para el caso de los jóvenes la credencial escolar que esté actualizada o sea que esté vigente y debe de tener fotografía o bien si el joven que viene inscribirse por primera vez no cuenta con ningún documento que lo identifique y que traiga fotografía pues puede traer dos ciudadanos que sean sus testigos estos ciudadanos pueden ser bien sus familiares o bien puede ser su vecino ¿sí? sus vecinos deben de traer estos testigos su credencial de lector vigente esos serían los requisitos para una persona que viene a realizar por primera vez su trámite aquí al módulo ingeniero gente que nos ve en Estados Unidos ¿dónde puede tramitar su credencial? tiene que ser aquí en nuestro país bueno la gente que vive en los Estados Unidos puede tramitar su credencial en las embajadas o en los consulados ahí los pueden orientar esta ciudadanía tramita su credencial con el domicilio que tienen en los Estados Unidos y deben de presentar igualmente su acta de nacimiento su comprobante de domicilio para que ahí se especifique en que en donde vive ¿verdad? y ahí puede tramitar su credencial desde ahí ingeniero ¿cómo se encuentra hasta el momento la asistencia aquí al módulo? vemos a estas horas ya poca gente realmente acudiendo al módulo se espera más a cierre de año si este va aumentando como usted ve ahorita el módulo está tranquilo la gente no deja de llegar ¿si? a realizar su trámite pero ya en el mes este a medio a mediados de este mes empieza a aumentar la afluencia por toda la ciudadanía que viene de de fuera pues a las fiestas navideñas aquí con los familiares entonces empieza a aumentar la afluencia y es cuando les pedimos para atenderlos con mayor calidad que vengan y hagan una cita o sea hagan una cita programada para poderlos atender ya que bueno habrá saturación y entonces no vamos a poder atender a aquellas personas que no cuenten con una cita programada estoy hablando del mes de diciembre ingeniero ¿cuántos municipios atiende este módulo? bueno este módulo puede atender todos los municipios del distrito o sea tiene su capacidad para atender a todos los municipios pero prácticamente vienen aquí de José Sixto Verdusco vienen de Angamacutiro vienen de Morelos han venido hasta de Cuiceo y de Santa Anamaya también vienen de Guaniqueo de Villa Jiménez de Panindícuaro lo que está aquí alrededor del municipio de Puruandiro pero pueden atender este inclusive de otro estado también atendemos aquí personas ingeniero yo sé que no está en su persona respondiendo la pregunta de eso de que si se va a retirar de línea o no de aquí de Puruandiro pero lo importante la credencial se va a seguir tramitando aquí la credencial seguirá tramitando o sea habrá un módulo que atienda aquí a la ciudadanía de esta cabecera distrital o de esta ciudad y de los municipios que están cercanos de que el distrito se va a ir a otro estado es eso algo cierto o sea el distrito aquí esta junta distrital se irá a formar parte de otro estado de la república muchas gracias ingeniero a ti muchas gracias por permitirnos comunicarnos con tu auditorio pon tu salud en nuestras manos en hospital torno médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas los 365 días del año contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados tomografía ultrasonido 4D arco en C laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado las 24 horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general torre médica hospital puróndiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los mejores especialistas y a usted no le cuesta más torre médica hospital puróndiro bueno estamos al pendiente ya en su momento cuando se repite la junta 012 es una noticia pues triste porque se va el distrito de puróndiro ya no tenemos cabecera distrital ya no tendremos diputado federal por puróndiro ya el último sería Mauricio Prieto ya el distrito de puróndiro se va a otra parte del país y pues puróndiro como parte del distrito electoral de Michoacán se irá a otro distrito de nuestro estado la importancia se irá la credencial director en puróndiro esto de poca gente hoy acuda aprovecha este tiempo porque ya señalaba el ingeniero que el próximo mes o finales de este mes se incrementa mucho con la llegada de con nacionales a nuestra ciudad en otras informativas pues cubrimos en su momento o cada época del año las mismas temporadas se viene el día de muertos con el día de los nobles de la madre pues ya se viene la navidad y ya también tenemos el reportaje al estilo de canal 2 como se encuentran los precios de arbolitos serias navideñas y otros artículos ¿qué tal amigos de canal 2? nuevamente buenos días transmisiones en vivo tareas por foto universal recuerda que no se te borren esos momentos especiales lleva a revelar tus fotos a foto universal revelamos en cualquier tipo de memoria en solamente 15 minutos foto universal presente en los reportajes de canal 2 pues apenas hace unos días llevamos a ustedes la venta de flores de coronas y pues ya prácticamente en este mes de noviembre también ya se pueden ver lo que será para la próxima época más hermosa del año como es la navidad aquí nos encontramos en unos negocios de la calle Donato Arenas donde pues ya vemos los árboles navideños para quien va a poner un arbolito nuevo pues le comento algunos precios como este que mide 2 metros 30 centímetros tiene un costo este blanco tiene un costo de 2.750 pesos aquí hay otros más de otro tamaño este otro blanco que vemos aquí 2.10 2.150 el precio 2 metros 10 centímetros 2.150 otro acá blanco de 1 metro 10 720 este de lo más tradicional verde mide 1 metro 50 a 950 pesos este otro que vemos aquí tiene una altura de 2 metros 30 2.750 y aquí usted puede ver así van variando el precio de los árboles 720 y ya usted puede pues ir viendo si va a renovar su arbolito navideño vamos a pasar un poquito aquí al interior aquí hay nuestro amigo Garza tienda de temporada que siempre pues está la temporada con las épocas y pues yo le comentaba acaba de pasar el día de muertos pero pues ya se viene otra época bonita como es el fin de año aquí vemos las esferas navideñas vemos estas cajas que tienen un precio de 190 las esferas para navidad aquí hay otra más como esta que vemos aquí esta que apreciamos allí tiene un precio de 155 este otro que vemos estas esferas tienen un precio de 105 y así hay otras otras más 155 aproximadamente es el precio en general que vemos de las esferas aquí en este negocio y los adornos navideños pues también usted puede apreciarlos en la parte alta los diferentes adornos para la época navideña que pues ya puede usted ir viendo que va a utilizar para esta época navideña y aquí hay otros miren por ejemplo muñeco de nieve y santa tiene un precio de 210 pesos aquí tenemos otros más también que puede usted venir y consultar sin problema alguno como siempre pues si le dan precio vemos este Santa Claus está aquí muñeco y santa tiene un precio de 340 pesos saludos amigo Juan Carlos Castro siempre presenta las transmisiones de canal 2 aquí vemos un adorno pequeño este que vemos aquí tiene un precio este adorno tiene un precio de 28 pesos y unas esferas de 325 aquí vemos otras esferas de 110 vemos otro otro adorno aquí adorno este adorno marideño la apreciamos este tiene un costo de 280 pesos vamos a recorrer poquito a las que son las series navideñas que se encuentran en este otro lado de este negocio aquí vamos a apreciar todas las series navideñas aquí están miren unas series navideñas podemos apreciar esta que dice 300 focos 13.5 metros tiene un precio de 265 pesos esta otra 300 focos 255 300 focos pero mire 6 metros esa presa tiene un precio de 355 100 focos que tiene una distancia una longitud de 7 metros 155 300 focos 15 metros 275 estas del medio que vemos son 200 focos 10 metros de largo tienen un precio de 150 aquí está otra de 400 focos que tiene 18 metros 355 275 y así más o menos obsidianan los precios de las diferentes series navideñas ya usted escogerá la que va a colocar en su arbolito o también ya va preparándose para nacimiento esta tiene 50 focos 3 metros esta es la más económica 50 focos 3 metros tiene un precio de 55 pesos una de 100 focos 7 metros 85 pesos así es que hay para todos los gustos y de todos los presupuestos aquí también ya son las series de aquí en su cajita creo las demás están ya en la parte de arriba como vemos encendidas y es la imagen que brindamos a ustedes cascada que por ejemplo aquí arriba vemos esta cascada de 400 focos blanca tiene 8 metros esta cascada que vemos aquí tiene un precio de 475 pesos y aquí pues también podemos seguir viendo más abornos navideños como este que vemos en la parte de arriba tiene un costo de 35 pesos a 30 son los precios que usted puede encontrar aquí vemos ahí en la imagen se viene la Virgen de Guadalupe y aquí vemos esta imagen de la Virgen de Guadalupe que está al revés vamos a por aquí la girada el celular nomás para que usted vea cómo es ya no ya podemos regresar la giración Virgen de Guadalupe 60 focos 225 pesos esta imagen de la Virgen de Guadalupe 225 pesos y aquí pues están unas estrellas también unas estrellas con muñeco 20 centímetros 135 esta Nochebuena que también son de luz pues tiene un precio de 375 pesos está por llegar nos comentaba señorita nuestro amigo Garza está por llegar de más mercancía es solamente un ejemplo claro usted puede visitar cualquier negocio aquí en Puro Andilo eso sí le recomendamos que si va a consumir lo haga en negocios establecidos para apoyar la gente que todo el año está pagando impuestos o renta y que compren en negocios establecidos ya que también suelen venir gente de fuera a ponerse en la vía pública y pues solamente pagan la plaza y se llevan el dinero para llevarlo a otro lado es que esta época navideña prepárese a tiempo consulte los precios consulte su bolsillo recuerde que las transmisiones en vivo y estos momentos que año con él realizamos a ustedes para que vaya preparándose para la época navideña son traídos por Foto Universal que no se le borren esos momentos especiales en Foto Universal regalamos en solamente 15 minutos en cualquier tipo de memoria saludos para Alan Ambris vamos amigas hoy Principito Alan Concepción Luna a donde se encuentra el local como no por aquí vamos a ir un poquito para que la gente que nos pide por ahí pues está ubicado aquí estamos vamos a ir nuevamente el negocio está ubicado si usted conoce aquí nuestro Pulandiro y conoce la escuela Melchero Campo aquí es precisamente la calle allá está en la esquina subiendo la plaza principal en la primer cuadra está la escuela Melchero Campo y usted agarra hacia izquierda está la escuela Melchero Campo ahí está la Connie también de la Connie hacia acá se viene y aquí está el negocio miren hacia acá queda la canchita donde se poseeron las flores para el día de los fieles y juntos así pues le llevamos las imágenes de la próxima época más bonita del año la época navideña vamos a hablar con este arbolito que vemos aquí miren este arbolito árbol de navidad con luz tiene un precio de 2.550 pesos sabor especial solo en restaurante campestre El Tablón abrimos los domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche ambiente familiar desayunos cortes especiales mariscos coctel pastas ensaladas platillos especiales a tu gusto postres bebidas un lugar tranquilo para disfrutar visítanos estamos en carretera a Galeana teléfono 438-161-84 haz tu domingo especial visitando restaurant campestre El Tablón simplemente con lo mejor bueno pues así es ojalá que sea la gente que consume los negocios establecidos en Polandero como decía pues aquí se queda porque pagan renta pagan empleados pagan luz pagan agua y muchos vienen como cuando el día de muertos ponen las cais lindas de flores por la gente de afuera que nada más paga 15 o no sé son 15 o 20 pesos de plaza y se llevan las ganancias limpias apoyo al comercio local en más de la información dos años y medio de pandemia pasadamente siempre estábamos presentes en el festejo del día del cartero dos años que no pudieron hacer por la pandemia pero este año sí se festejarán los carteros pocos pero aún existen carteros en Polandero nuevamente buenos días buenos días amigos canales de Polandero y nos vemos en esta visión de esta visión de esta visión de esta visión de la visión de la visión como pueden apreciar nos encontramos en la calle Manuel Doblado aquí en los paros del centro donde se encuentra la vecina de Correos de México que el próximo día 12 se festeja en México el día de El Cartero algo que se estableció desde 1931 pues aquí hay una vecina que hemos visitado y que dos años por la pandemia pues no hubo y aquí pues vemos que el trabajo sigue mucha gente en vez de comentar bueno pero con tanta tecnología todavía carteros tienen trabajo desde luego que hay trabajo y es lo bueno que sigan teniendo trabajo nuestros amigos de empleados postales como también es un hombre trabajador es un servicio postal mexicano aquí están nuestros amigos Chava que siempre trabajando buenos días Chava que les damos muy bien gracias a Dios lo sostengo bueno Chava coméntanos pues ya se viene el día del cartero una felicitación adelante antes que nada Chava pues conocer ¿cuántos años ya de cartero? pues yo trabajando ya aquí como empleado postal ya llevo alrededor de 28 años 28 años ¿cómo entraste aquí? ¿te llamó la atención o tengo un familiar también que trabajó aquí? pues sí fue por mi papá mi papá también trabajó aquí y pues me invitó a trabajar aquí y aquí ya llevamos 28 años 28 años hoy en día pues ya se dejó la bicicleta la moto pero si te tocó la bicicleta claro que sí nos tocó la bicicleta nos tocó la moto solo gracias a eso nos tocó a pie pero sí el silbatito también también anunciaba la gente con gusto y el silbato exactamente que de hecho aún se debería de usar pues es la forma de nosotros llegar a un domicilio y que la persona al escuchar este sonido sepa de qué se trata es más difícil es más difícil que toques la puerta porque puede ser cualquier otra persona exactamente es científica ya comentamos también el amigo del cartero pues es el perrito sí así es aún lo seguimos teniendo algunos lo logramos hacer amigos otros siguen siendo nuestros enemigos todavía claro como traigo la gente mucha dice ya hay mucho internet ya celulares piensan que ya el servicio postal no trabaja pero vemos que hay trabajo pues mira todo ha sido como te dijera se ha evolucionado en todas las cosas por ejemplo ahorita si te das cuenta antes eran cartas de persona a persona después que si los recibos de teléfono estás de cuenta del banco pero ahorita hay tanta demanda de ventas en línea por internet que somos el servicio más económico y accesible para que las personas nos usen para ese tipo de ventas en línea entonces esto todavía aún tiene ahora tiene terrato ¿verdad? exactamente comentanos próximo día 12 que hay en sábado van a descansar el viernes no no nos permiten hacer puente no les permiten van a festejar con tu familia tú chaval si como compañeros estamos planeando precisamente esta semana tener un pequeño convivio este pues obviamente festejarnos años anteriores no nos permitió la pandemia estaba prohibido y este año planeamos tener un convivio entre nosotros que bueno chaval gracias vamos a ir recorriendo aquí la oficina por aquí la chaval chaval gracias aquí está la oficina donde claro no están todos los compañeros porque andan en la ruta andan por ahí trabajando aquí están los compañeros ¿no es completo? ah no vi calderes ahí está encargado todavía aquí de correr todavía raya cuando menos otro año más bueno por aquí ¿se cuános años ya en servicio postal mexicano? 30 años 30 años ya menos se viene la jubilación ¿no te va a faltar? el próximo año ya ¿ya ahora sí cómo han sido estos años para ti de carteros? ¿te tocó de su relevo también la bicicleta subir calles empedradas y todo? pues nos tocó sí sobre todo más bien las empedradas con terracería todo lo del panteón y pues muchos repartos cuando ingresamos ¿muchas amistades se hacían con la gente también? sí tenía mucha convivencia ¿ya esperaban nada más el silbatazo del cartero? así es y sí los usábamos ¿hoy en día ya cómo llevan todo la paquete de todo lo que les mandan? mira esto pues ya todo eso que estás viendo ya se reparto a domicilio pero ya se llevan pues en las motos en las motos ¿cuántos trabajan ahorita aquí en un servicio postal mexicano por donde? ahorita ya quedamos tres nada más nada más quedan tres que es chavita y Armando ya nada más quedan ustedes tres ya se han jubilado la cosa está en vacaciones prejubilatorias también prejubilatorias sí así que ya ¿se van a quedar ellos dos? ¿se van a quedar dos nada más? ya dile sí ahí es intenso el trabajo si los sacarán entre ellos dos pues es pesado para Armando porque tiene que dividirlos ahora sí todo el pueblo todo el pueblo exacto ¿el comentario de Chavita va a haber festejo? sí estamos organizando uno esperemos que todo salga bien de aquí al sábado ¿cuándo va a ser el festejo? el día el cartel es el sábado ¿van a ser el sábado? ajá el día 12 el 12 el lugar todavía no lo tenemos en específico otros años hay gente que les apoya le han pedido a la gente apoyo o si quieres comentar si alguien nos puede apoyar ¿cómo le puede hacer? bueno el público que a veces nos apoya ya sabes que son los comercios sobre todo todo el centro es el que nos apoya para ese día ¿van a ser con familia como otros años? sí así es ¿ya después de la pandemia que no se festejaran? sí dos años acá encerrados fíjate a pesar de todo pues creo que fue la única oficina que estuvimos abiertos y dando servicios no suspendimos ningún día siguieron trabajando a pesar de todo trabajando tuvimos un caso armando pero la libró no fue mayor no fue mayor qué bueno bueno pues tenemos que la migración aquí está ya en la oficina como puede apreciar pues el trabajo sigue mucha gente pensaría que ya no en Correos ya no trabaja no sí miren aquí está una prueba de ello miren aquí está todo listo para salir y entregarlo a través de servicio postal mexicano Correos que el próximo día 12 es su día felicidades por aquí estaremos previo el día también que pasa cuántos días para esos momentos especiales Almadí materializando ideas te ofrecemos diseño gráfico diseño de logotipos volantes menú de restaurantes tarjetas de presentación recetas médicas invitaciones pulseras para fiestas lonas vinil playeras y gorras regalos personalizados recuerdos de Purándiro recuerdos para eventos sociales aprovecha mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos a color con una vista en barniz visítanos materializando ideas estamos en avenida guerrero 66B a un lado de los autobuses TAP aquí en Purándiro recuerdos especiales para esos momentos inolvidables solo en Almadí bueno pues ahí están los amigos del Servicio Postal Mexicano que año con año nos hemos acompañado a su convivio que va a ser muy bonito porque hoy llevan a las familias y conviven con toda su familia compartiendo el pan y la sal ya escuchamos ya nada más tres carteros que van allí pero van a meter a los amigos que han estado presentes otros años ahí en el Servicio Postal Mexicano buenos también el güero por ahí no estaba en la oficina pero por la vez que haremos el día viernes ya previo al día de el cartero bien bien pues el día de de marzo y vamos a parte de más noticiero recuerde que la imagen dice más que mil palabras aquí ustedes están informados de más siguen detrás vecinos gestos de cámaras José Manuel López dirección general el señor Juan González García su segundo amigo Roberto Ruiz gracias por si no recuerde lo más importante pase lo que pase pase la bien gracias